A las 9 arrancamos con las tres mesas que tenemos acá en el campus, después se habilitó la de jubilados allá en la sede del centro y también el Rosarito Vera. Así que bueno, de a poco la gente se va sumando, ¿no? Un día muy particular porque está hermoso por la lluvia, pero en algunos momentos imposibilitaba llegar sin mojarse y además que es una época del año con muchos cierres. Así que bueno, estamos haciendo también las compañeras y compañeras del boca a boca, acordate que están las elecciones, movilizando un poco el padrón para que participen. Y en este sentido, ¿cuáles son las expectativas? Las expectativas que siempre son que participe la mayor cantidad de gente, más allá de que es lista única, que es continuidad de la lista que está ahora, si bien se ha sumado gente nueva a la lista, ¿no? A esta comisión directiva, pero lo importante es acompañar con el voto, ¿no? Más allá de que haya una lista única. Recordamos que están habilitadas hasta las 18. Exactamente, hasta las 18 acá en el campus y allá en el Rosarito Vera vamos a ir antes a cerrar el escrutinio porque buscamos las urnas, igual que la parte de jubilados y jubilados. Y bueno, y a las 18 nos encontramos acá en la sede, quienes formamos parte de la Junta Electoral para hacer el escrutinio y bueno, y confirmar los resultados. En esta lista de unidad son las mismas personas que actualmente están a cargo del gremio. Exactamente, como secretaria general, la profesora María Florencia Granato, como secretario adjunto, el profesor Ernesto Cerdá, como secretario gremial Alejandro Larriestra. Y sí hay un cambio en algunas secretarías, más allá de, bueno, Horacio Moguelar sigue, Analia Daniele también, pero hay un nuevo recambio, por lo que comentaron las compañeras, que el otro día le hicimos una nota en perspectiva gremial, de gente que se ha sumado, gente que viene de delegadas y delegados. Y bueno, la intención siempre es construir, ¿no?, desde lo colectivo, sobre todo en un panorama donde la universidad va a estar complicada con los resultados de las elecciones del pasado domingo.